Muy buenas tardes, esta mañana se ha oficiado el funeral por el Guardia Civil Fernando Jiménez... ...asesinado ayer en Bilbao. Será nuestra primera información, antes les adelantamos en titulares las principales noticias del telediario. Los grupos parlamentarios pedirán al Gobierno más documentación sobre el caso Roldán. El Secretario General de Empleo adelanta que el paro disminuirá en marzo y que crecerán las colocaciones. El 10% de los heridos graves en accidentes de tráfico tendrá que vivir en silla de ruedas. La familia real y el Gobierno asisten a un funeral por don Juan de Borbón al cumplirse un año de su muerte. El asesinato del candidato oficial a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, fue un complot. La masacre de hoy se ha producido justo cuando palestinos e israelíes están a punto de llegar a un acuerdo... ...sobre la aplicación del plan de autonomía en los territorios ocupados. Con la información de este nuevo atentado abrimos hoy nuestro telediario. Volveremos a ella después de los titulares. La oposición considera imprescindibles los documentos privados de Luis Roldán para los trabajos de la Comisión Parlamentaria. Un hombre mata a su hijo con dos disparos de escopeta tras una discusión por la supuesta drogodependencia de la víctima. Científicos británicos descubren una vacuna contra el cáncer de intestino. La selección inglesa de fútbol se niega a jugar en Berlín el día del aniversario de Adolf Hitler. La oposición considera imprescindibles los documentos privados de Luis Roldán para los trabajos de la Comisión Parlamentaria. Un hombre ha matado a su hijo, como decíamos, y eso son parte de los titulares que les hemos referido... ...y que hacen referencia a los contenidos de este telediario. Pero, abordando ya la primera información que tenemos prevista, diremos que las acciones suicidas de represalia, como la que ha habido hoy... ...ustedes han visto las imágenes en Afula, continuarán. Un joven de 24 años, al parecer drogadicto, ha muerto por dos disparos de escopeta realizados por su padre... ...en el domicilio familiar en Almería. Buenas tardes a todos al empezar esta segunda edición de Telediario con una imagen de hoy en España. La OTAN bombardea posiciones serbias en Bosnia desde las que se estaba atacando la ciudad de Gorazde. Cándido Méndez, nuevo secretario general de UGT, con el 75% de los votos. Manuel Chávez, secretario general de los socialistas andaluces. Los guerristas votaron en blanco. Joan Lerma seguirá al frente de los socialistas valencianos. Bono y Moltó, reelegidos en Castilla-La Mancha. El Ministerio de Economía investigará presuntas irregularidades en la adjudicación de obras... ...mientras Roldán dirigió la Guardia Civil. Un incendio forestal arrasa gran parte del Parque Natural del Garraf, en Barcelona. Manuel Chávez es el nuevo secretario general de los socialistas de Andalucía. Dijo el presidente que hay que dar prioridad a los valores morales, a la libertad, a la tolerancia y al respeto. El ministro de Justicia e Interior presenta el anteproyecto del nuevo Código Penal. Se incorporan 22 delitos y fija la mayoría de edad penal a los 18 años. El gobierno adoptará las medidas necesarias para evitar la extorsión de ETA a empresarios madrileños... ...que han recibido cartas de la banda terrorista en la que les exige el pago de 100 millones de pesetas. La República del Yemen vuelve a partirse en dos estados después de cuatro años de su forzada reunificación. La Declaración de Independencia del Sur rompe una tregua de tres días. Estados Unidos llora la muerte de Jacqueline Kennedy Onassis, que será enterrada el lunes junto a su primer marido en el cementerio de Arlington. El príncipe Felipe visita el Centro de Situación de las Operaciones de Paz de la ONU en la sede de las Naciones Unidas. La crónica del fin de semana tiene estos primeros perfiles que han visto ustedes en las imágenes sumarias que acabamos de ofrecerles. Anoche estuvo el príncipe de Asturias en la sede de las Naciones Unidas, interesándose por la organización y por su funcionamiento. Una fina lluvia y el respetuoso silencio del público congregado han acompañado el viaje del guardia civil asesinado. La Academia Francesa de Medicina desaconsejaba a los ciudadanos de los años 30 beber más de dos litros de vino al día. Hoy tienen que luchar contra esa tradición del desenfreno. Las estadísticas sitúan a Francia en el primer puesto europeo del consumo de bebidas alcohólicas. Gesto por la Paz reconocía hoy, de nuevo, que en la calle hay sitios, sí, para la reivindicación plural, pero que el acoso y la contramanifestación son incompatibles con la tolerancia y la democracia. La lucha contra el terrorismo, la actividad y la nitidez de la actitud antiterrorista del PNV y del señor Artayus están fuera de duda. Por lo tanto, no hay que entrar a valorar eso. Esto de los complots no es una tecnología que ni me gusta ni creo que exista. Lo que le puedo garantizar es que el gobierno ha adoptado y adoptará cuantas medidas sean necesarias para impedir que los ciudadanos de este país se vean extorsionados por esa banda de criminales. Hay grandes problemas para continuar los estudios a estas edades y es difícil que, o sea, niños en octavo, no tenemos tampoco muchos todavía. Hay unas resoluciones del Consejo de Educación de la Unión Europea que plantean la diversificación de las lenguas en la escolaridad. Tenemos en directo información desde el Congreso donde se encuentra Begoña Pérez. Buenas tardes, Begoña. Hola, buenas tardes. Pues el principal acuerdo que se ha tomado en esta reunión, que ha durado algo más de tres horas, es pedir al gobierno que mande de forma urgente al Congreso los datos que faltan. Algunos grupos se habían quejado al inicio de la reunión de esta mañana, de la reunión que han celebrado los 14 diputados, que integran esta mañana, que entre la documentación que les mandaba ayer el gobierno faltaban datos importantes. Desde el Congreso nos cuenta en la última hora Beatriz Pérez Perea. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ramón. Aunque la comparecencia del actual director general de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, acabó hacia las 7 de la tarde, desde esa hora y hasta hace tan solo unos 5 minutos, los miembros de la llamada Comisión Roldán han intentado ordenar los papeles que tienen en su poder. Un Atlético de Madrid que, aunque lleva un poco la iniciativa, ha tenido dos buenas oportunidades, muy bien Bullo, en un mano a mano entre ambos. También luego Luis Enrique hizo un remate muy bonito. A los 29 minutos le pudo dar el segundo gol al Madrid. Estas cifras suponen un importante descenso con respecto a las de la Semana Santa del año pasado. Hola, buenas tardes. Hace poco más de media hora que llegaba Mariano Rubio a su casa. El retraso registrado en el envío de la documentación, según el Grupo Popular e Izquierda Unida, les obliga a pedir que se amplíe el plazo de la investigación parlamentaria. El polidoros es un carguero de grandes dimensiones, 275 metros de eslora, que cargado con 111.000 toneladas de carbón. Renovación porque solo quedan tres de los antiguos dirigentes y porque los que se incorporan son de una nueva generación que ronda los 40 años. Ante los visores de las cámaras, Israel retira su material militar de Gaza y Jericó para replegarlo en los asentamientos judíos que protegerá durante el periodo provisional de autonomía. El fuego que se declaró ayer en el macizo del Garraf ha quemado dos masías deshabitadas y los bomberos han tenido que desalojar la urbanización más ferré en Vegas. Que no es un objetivo prioritario del gobierno hacer una reforma profunda del PER, sino mejorarlo de forma que solo lo cobren aquellos que verdaderamente lo necesitan. El líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, ha criticado el actual sistema económico de Sálvese Quien Pueda, fortalecido por personas como el exgobernador del Banco de España. Una antología de 40 poemas, tres de ellos inéditos, que acaba de presentarse en estos días. Pasamos a recuperar nuestra conexión con Nuria Ribó, que nos espera en Nueva York. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Fernando. Antes te preguntaba, nos falló la línea, Nuria, te preguntaba si Warren Christopher lo que estaba haciendo es preparando de algún modo a la opinión pública para el bombardeo de la OTAN. ¿Puede ser así? Sí, sí, la verdad es que todo apunta que ha sido así. La Diputación de Barcelona sospecha que una negligencia involuntaria puede ser la causa del incendio que ayer se declaró en Olivella. Imágenes de los duros combates que se están librando en el Yemen, entre las fuerzas del norte y del sur del país. Fue asesinada ayer en Mostar por un vecino perturbado mental que acabó con su vida de un tiro a bocajarro e hirió de gravedad al psiquiatra Alberto Fernández. Finalizado el escrutinio del sorteo de la Bonoloto celebrada anoche, solo ha aparecido un acertante de máxima categoría que cobrará 173 millones de pesetas. Los acertantes de segunda categoría tienen un premio de 5 millones. Los acertantes de cinco números percibirán cerca de 120.000 pesetas. Los de cuatro aciertos tienen un premio de 3.800 pesetas y los de tres, 400 pesetas. Esta es la combinación ganadora. La integran los números 3, 8, 18, 34, 40 y 48. El número complementario el 26 y el reintegro el 1. Hablamos ya de la previsión del tiempo que se mantiene invernal en el norte de la península, donde en el transcurso de la tarde se registrarán nuevas precipitaciones. El panorama meteorológico es bastante parecido al de ayer en casi toda España. Esta tarde de nuevo habrá chubascos a orillas del Cantábrico y esas precipitaciones, un poco en el interior, en la cordillera, pueden ser en forma de nieve a partir de los 1.000 o 1.200 metros, lo mismo que en los Pirineos. Antes de la despedida encontrarán lo más noticiable de este telediario en los titulares. Funeral por el Guardia Civil asesinado por ETA. El ministro del Interior destaca la actitud antiterrorista de Arzayus. Los grupos parlamentarios pedirán al Gobierno más documentación sobre el caso Roldán. El secretario general de Empleo adelanta que el paro disminuirá en marzo y que crecerán las colocaciones. El 10% de los heridos graves en accidentes de tráfico tendrá que vivir en silla de rueda. La familia real y el Gobierno asisten a un funeral por don Juan de Borbón al cumplirse un año de su muerte. Fue todo por nuestra parte, como siempre, gracias por su compañía. Le recordamos que tienen más información aquí en próximos telediarios y cada hora en Radio 1 de Radio Nacional de España. Hasta mañana. Buenas tardes. La guerra siempre inquieta. Pero mañana empieza una nueva semana y hay muchas cosas que hacer. Buenas noches y hasta la semana próxima. La OTAN bombardea posiciones serbias en Bosnia desde las que se estaba atacando la ciudad de Corabde. Cándido Méndez, nuevo secretario general de UGT con el 75% de los votos. Manuel Chávez, secretario general de los socialistas andaluces. Los guerristas votaron en blanco. Joan Lerma seguirá al frente de los socialistas valencianos. Bono y Moltó reelegidos en Castilla-La Mancha. El Ministerio de Economía investigará presuntas irregularidades en la adjudicación de obras mientras Roldán dirigió la Guardia Civil. Un incendio forestal arrasa gran parte del Parque Natural del Garraf, en Barcelona. Nada más señores, hasta aquí el Telediario. Hasta mañana. Punto final. Los responsables de consumo quieren educar a los consumistas. Pero habrá que empezar por cuidar los insomnios de la pareja. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Hace algo más de una hora que el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, ha abandonado la cárcel de Alcalá Meco, donde se encontraba ingresado desde hace 13 días. Esto desde la redacción, estas y todas las noticias importantes que ocurran hasta las 9 de la noche, ya lo saben, se las contaremos en la segunda edición del Telediario. Gracias por su atención y hasta luego. Tendrán ustedes más información. Hasta luego. ¿Qué es el placer? Gracias por ver el video.